Vecinos de la urbanización San Nicolás capturaron a dos delincuentes que ingresaron a robar a una casa. Uno de los propietarios se percató de ello cuando estaban a punto de llevarse varios electrodomésticos en un auto. La policía llegó al lugar y trasladó a los detenidos a la comisaría donde fueron denunciados por sus víctimas.